Noticias Gran Formato Latinoamérica 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 tiene la gota variable. El cabezal produce gotas de 12, 24, 36 picolitros automáticamente. Tiene un sistema, lo llamamos SP, Smart Pass. Es un programa que minimiza el bandeo y obviamente permite trabajar con archivos más difíciles, más complicados, dando siempre la mejor calidad posible. Y quizás uno de mis favoritos, lo ves allí, dice SNM, Smart Nussel Mapping. Lo que daña un cabezal es que se tapa, o sea, se tapa una de las boquillas. Si el operador no puede destapar la boquilla, al final tiene que reemplazar el cabezal. Este programa te permite compensar, te permite decirle a la impresora, sé que esta boquilla está tapada, por favor usa otra en su lugar y lo puedes hacer sin perder ni velocidad ni calidad de impresión. Y puedes hacer eso hasta 10 veces por cada cabezal. Eso quiere decir que el cabezal va a durar 10 veces más que cualquier otro cabezal en el mercado. Excelente, excelente función. Y ves sucesivamente nuestra tecnología. Algo otras cosas muy importantes, esta impresora se autocalibra. La primera vez que hace eso, instala un material nuevo con oprimir una tecla, automáticamente va a hacer un parche y va a escoger la mejor temperatura, la mejor velocidad, o sea, el mejor avance posible para ese material sin tener mucha complicación. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser la mejor impresión posible para cada material. Todos los avances que ves han sido así. Han sido llevados a hacer más fácil el uso de la impresora, a que de la mejor calidad posible siempre y que sea más productiva para el clip final. Fernando, una curiosidad. ¿Qué tipo de cabezales utiliza esta máquina? Mira, somos Seiko. Somos cabezales Seiko. El cabezal específico que utiliza este es un nuevo cabezal que tenemos. Le hemos hecho algunas mejorías con unas placas de protección y es un cabezal que es más o menos de este tamaño. Usamos cabezales de calidad industrial porque la tinta nuestra es bastante densa, contiene mucho pigmento, contiene la carga de pigmento más alta en la industria, entonces necesitamos un cabezal robusto. Inclusive con frecuencia una de las preguntas que me dicen es ¿cuál es la vida útil de este cabezal? Con el mantenimiento adecuado a esta impresora, la vida útil del cabezal es la vida de la máquina, no es un consumible, es un permanente, con el mantenimiento adecuado. Fernando, cuéntanos cómo ha sido el desempeño de este equipo en Latinoamérica. Para América Latina, sacamos un producto, este es exactamente el mismo producto, pero hemos cambiado el sistema de tinta, o sea, hemos hecho un sistema de tinta de alta capacidad para reducir el costo operativo porque los mercados americanos, los mercados latinos, nuestros son muy conscientes del costo, entonces tenemos un producto específico, o sea, un modelo, aquí dice 64S, tenemos la 64 Large Capacity Ink System para América Latina y eso reduce el costo operativo como la mitad. Fernando, ya para terminar, si eres tan amable, le puedes regalar un saludo a la audiencia de noticias de gran formato en Latinoamérica, por favor. Buenos días a toda la gente de noticias de gran formato, muchas gracias por su presencia y espero verlo en una feria. Gracias por ver el video.